Bueno, el malevo de Cacho Aldaz en el palenque número 2. Allí lo tenemos con Coco Danchi, lo de Ceres, Santa Fe, uno de los campeones, se fue el del 1. ¡Ahí lo tenemos! ¡Los brazos, las jugas, el paisano! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene linda! ¡Hoy corre Chiquilito para observarle la mirada! ¡Es el varón de Pedro de Necochea, Ariel Retamal! ¡Un jinete argentino que se la va dando el tiempo! ¡Tiempo elegante de los jineciales y los apodinadores con un impecable labor! ¡Arrancó el pico de Cacho Aldaz! ¡Ahí está! ¡Con comienzo en un cachito! ¡No se pasó de largo! ¡Le va a salir prendido! ¡Y lo pudo, che! ¡Loco! ¡Eh, no le da suerte al Chávez, pero se lo van a alargar! ¡Si es que el árbol de Necochea lo arrancó de cachecada! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí va, lindo! ¡Ahí está! ¡Ese romerito! ¡Va a un lujo! ¡Con los estribos el hombre! ¡Como sentado en un banco! ¡Va dibujando! ¡Con el rebelde! ¡Castiga! ¡Rebolea! ¡Castiga! ¡Y diciendo! ¡Como dice! ¡Se tiene ahí otra vez! ¡Se te baja el pico! ¡Se empezó a aclarar el gancho! ¡Qué vaciando y gracias a la alcantara! ¡Cada pierde una palanca! ¡Y piensa Luisito primero! ¡Aunque sea malo y maldero! ¡Le da reto con la rienda! ¡Para no salir ciega! ¡Qué raciando! ¡Con el matiado aparece! ¡Ay, hermano! ¡De media vuelta! ¡Qué voltada! ¡Le da una patada! ¡Esa por la mierda! ¡A mi viejo! ¡A mi viejo! ¡El barrio Pino! ¡Eres de los mil! ¡Sola un hijo agradecido! ¡Eres de los mil! ¡Sola un hijo agradecido! ¡Es un padre que era de los campos del cielo que te acompañó! ¡Arranco! ¡Arranco! ¡Gracias! ¡Milo! ¡El guante! ¡El guante! ¡El agustrado de Valgar! ¡Se me lo asomó! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Mira que era lo que iba a llevar la mente! ¡Pienso decirlo! ¡Lo sorprendió! ¡Qué gasteaba! ¡No vino al cielo subió! ¡El gasteaba! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Un pedazo de atudo! Empieza a levantarse por los aires, una colgada, otra colgada, lo va acompañando bien con el cuerpo Se va ganando bien la kinectia, la deshabilitada de plazo ¡Muy querido! Después el compañero se fue, le fue a la costa, el hombre de la varía Se está yendo la varía, la costa se la va ganando bien Se la va ganando bien el pitacorre cerrado Se colgó para allá en el caso, lo quiso levantar, se fue para el costado, volvía al lomo Distosamente, celebra la varía, que kinectia buen tozano Señoras y señores, rebelde cruzó, de más verdad las palabras Se viene, se viste cansada, lo parqueó a los huevos Me gustó, arco con muchas horas, se ha hecho la cantina Ahí están echando, están echando los huevos, con la orilla de la grande No va bajando, se echaron el rancón, los cortados bien sentados Se va a acusar el huevo, de la tarde de adelante El piquete, 12 piquetes, el azón, el periódico En cancela, en cubierta, del palécte número 2, arrancó junto Y en la cancela, ahí está que ya me levanta por los oficieros La auxilio en la boca, va a tener la narra, y se vino abajo Bueno, ¿qué va a hacer? Cuando confundíamos, Roddy, el de la izquierda, para allá, el de la derecha Para que diga el que pasa, se murió, que se lo espera Ahí está, señoras y señores, palestinos, pero tres, no, cachó en la panza Ahí, 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 cachó un palestino por allá Bueno, lo va espalmando, ahí está Lisandro Alvarado Es el que entra, o de arredondas, señoras y señores Se golpeó mucho el pico y bueno, erró, erró, erró la salida Un compañero entra por el palé Yo sé bien que el cantor cuando canta Pon el alma en toda canción Y también sé que cuando anda triste Se refleja en su voz el dolor Yo sé bien que el cantor se hace cargo De lo que en la canción va a decir Y si no que guarde la guitarra Y se busque un mejor porvenir Yo sé bien que el cantor cuando canta Pon el alma en toda canción Y si no que guarde la canción Y si no que Y si no que guarde la canción